Ya es demasiado tarde para ti, para mí, para los dos Dejas este calvario cruzando mi interior Ya no tenemos miedo, ya no nos sobra el tiempo Aquella historia se acabó Hiciste una trinchera buscando la manera de no perder el control Déjate en mi memoria un halo de cicatrices, olvide los momentos en los que éramos felices Aquella historia se acabó Y ahora no tengo más ganas de verme triste El paso de los años me ha dejado claro quién fuiste Aquella historia se acabó Queda la sombra, la vela, la bala aquella que se escapa por tu boca Y atraviesa mi barrera en la frontera Aquella historia se acabó Yo era una ficha más en el tablero de tu vida Manda la mierda al juego y así gané la partida Y así gané la partida Ahora sé cuál es mi sitio Aquella historia se acabó Hoy me asomo al precipicio Aquella historia se acabó Sin dudar, sin huir, no voy a sufrir Aquella historia se acabó Para ti será un suplicio Después de tanto tiempo viviendo como aprendiz La antena se ha apagado y ya no escucha lo que dices Ahora riego mis raíces Tu voz que era una daga ahora me parece un chiste Ni más envenenadas son las llamas en la que ardiste Te oxitaste y me perdiste La vida nos araña, nos molesta, nos enseña Cobrémonos la herencia de quebrar la dependencia La carencia que dejaste en mi interior Y ahora salen por mi voz, verso de liberación Yo era una ficha más en el tablero de tu vida Manda la mierda al juego y así gané la partida Y así gané la partida Muy buenas tardes Flavia, bienvenida al programa Buenas tardes Oye, enhorabuena, qué música más fresca, más actual Y además más reivindicativa también, ¿no? Es una canción además compuesta por ti Sí, exacto Y muy joven, ¿no? Con 20 años ya y componiendo tus propios temas Además, sé que en esto era música desde muy pequeñita Desde los 8 años me decías fuera de cámara Sí, bueno, yo empecé la verdad porque lo escuchaba en mi casa Es que lo vivía día a día, ¿no? Mi abuela cantaba flamenco, mi padre tocaba la guitarra Y bueno, pues me introduje en esto un poco también a través del teatro musical Porque mis padres también tienen una compañía de teatro Empecé a componer canciones para la banda sonora, ¿no? De estos teatros Y ya como que fui encontrando mi propio estilo Pero eso fue ya hace poco, ¿no? Que ya empecé yo a decir, bueno, pues esto me gusta Esto lo quiero meter yo en mi proyecto y tal Y además, una música que fácilmente la reconocemos como mezcla de distintos géneros Tiene mucho de música urbana, pero también con otras influencias ¿Cómo definirías tu música? Sí, bueno, yo la verdad que creo que es una fusión totalmente, ¿no? Que yo voy ahí mezclando de los estilos a lo mejor de los que yo me he podido nutrir, ¿no? A lo largo de mi vida Y bueno, voy creando en base a eso, ¿no? En base a lo que yo voy recopilando de otras personas, de cosas que voy escuchando Y estas dos canciones concretamente, pues son más, son música electrónica Mezclada con cosas más antiguas como la bossa nova o como el jazz Pero después ahora mis próximas canciones a lo mejor también hay una un poco más de un bolero Después un poco más flamenco, que me gusta mucho también Qué bien, bueno, y estás compaginando tus estudios musicales Que además desde los ocho años estudias guitarra, piano Ahora también estás estudiando en el Conservatorio Superior lírica, ¿no? Sí, canto lírico Canto lírico, y además lo compaginas con arte dramático, con estudios de arte dramático O sea que estás a tope, a full, con la música y con la interpretación Sí, exacto En Córdoba, ¿no? Estás estudiando en Córdoba En Córdoba, sí Eres de Málaga, pero ahora mismo estás residiendo en Córdoba por tus estudios Sí, exactamente, es el único sitio donde puedo compaginarlo así todo porque está en la misma calle, vaya Sí, o sea que sales del Conservatorio y te vas parte dramático Bueno, bueno Oye, y cuéntame, porque te podemos localizar con tu canal propio de YouTube, en redes sociales Fíjate, yo voy a pedir a los compañeros que rescatemos un poquito del videoclip De Mucho Ruido, que es el tema que nos va a hacer, vamos, nos va a interpretar enseguida Es un videoclip grabado, tiene distintas localizaciones, pero uno de ellos, por ejemplo, es en el templo budista de Monda, ¿no? En la chupa de Monda Exacto, en Monda Y es un videoclip, una canción con mucha fuerza y en el que te presentas como mujer empoderada Con ganas de romper con patriarcado, cuéntame un poco de qué va, de qué va esta canción de Mucho Ruido Que es la que nos va a hacer para cerrar el espacio musical de hoy Bueno, pues yo la verdad que todas mis canciones tienen como un mensaje, ¿no? Y concretamente esta Mucho Ruido habla un poco de ese egoísmo, ¿no? De nada más que pensar en nosotros mismos Pero a la vez también, pues saca a la luz una historia, ¿no? De una persona que está un poco más enjaulada, aprisionada Y que decide, pues, romper con todo eso y con todo lo que le han dictado a lo largo de su vida Y, bueno, se termina revelándose como se ve en el videoclip Aunque tú tienes un estilo propio Y para ser joven sorprende, de verdad, que tengas ese estilo ya propio muy definido Aunque me imagino que irás puliendo y estar ahora mismo en plena formación, como tú dices Pero, fíjate, Flavia, seguro que tendrás algún referente o algunos referentes en la música, ¿no? Para ti, ¿quiénes son así los que te han marcado más? Sí, pues yo desde muy pequeña escucho mucho a Jorge Drenler, que me encanta Y ahora que él también está innovando mucho en sus canciones Yo, o sea, un poco como tomando esa iniciativa que le ha dado de buscar otros sonidos Yo también como que he ido un poco ahí indagando a ver qué podía crear, ¿no? Crear algo nuevo, algo original, que no sea lo normal Y después también, pues, artistas como Silvia Pérez Cruz, me encanta El Kanka, me gusta mucho Y después ya, pues, no sé, artistas grandes de jazz, de la Fitzgerald No sé qué más decirte, pero... Ahí, ahí te estamos viendo, en esa estufa de Monda Bueno, un videoclip que los que quieran verlo íntegro Pues le dirigimos a tu canal de YouTube, ¿cómo te encontramos? Sí, pues ponéis Flavia, mucho ruido, que es el tema O Flavia, la solución Que es el nuevo single Que acabamos de escuchar Bueno, pues los dos videoclip la verdad que están súper currados también Ahí hay un trabajo importante a nivel audiovisual Y para nosotros es una suerte el que nos hayas visitado, de verdad El que hayamos comenzado esta tarde contigo Esperamos que nos visites más veces Que nos traigan más singles tan buenos como este Como la solución O como mucho ruido Y luego en redes sociales como Instagram En Twitter, ¿también estás presente? Sí, sobre todo en Instagram Es donde más voy colgando las últimas cosas que voy haciendo Y es arrobaflavia.at Arrobaflavia.at Pues te seguiremos Te seguiremos por redes sociales, Flavia Muchas gracias por tu visita Y ahora a disfrutar con mucho ruido Y luego ponemos el videoclip de la solución El primer single que nos ha interpretado esta tarde Flavia Vamos allá Muchas gracias Sin pensamiento Hay tanta fe Que nos da miedo Tantas miradas Sin alma dentro Tantos lugares Tantos lugares Que son recuerdos Tantas personas que niegan lo que vieron Hay tantas veces Hay tantas balas Hay tantas balas sin nombre Tantas risas cayeron Hay mil historias que no prevalecieron Hoy más de cientos Hoy más de cientos fueron los que huyeron Hay almas que volaron tantas veces Mares Mares que enterraban tantas veces Hay mucho ruido y hay mucho ruido y hay mucho ruido y hay mucho ruido y pocas nueces Hay mucho ruido y hay mucho ruido y hacer Que son animales working H Johnson Sangre que fluía de sus venas oprimidas Cuántas vidas derramadas en un mar de hipocresía Si piensas que la tormenta nunca a ti te va a mojar Si piensas que todo queda al otro lado del mar Haya cada cual con su forma de pensar En el mundo hay una estela de dolor que sobrevuela Incendios que nunca tocan, aquellos que los provocan Pero no saben que todo ahora está a punto de cambiar Porque de esta cruel historia se ha escrito en el final Si no se acabó, que nada a ti te va a tocar Quienes rastros sin corretas ni fasas Que levanta Hay mucho ruido y pocas Hay mucho ruido y pocas Hay mucho ruido y pocas suertes Hay mucho ruido y pocas Hay mucho ruido y pocas Hay mucho ruido y pocas suertes Hay mucho ruido y pocas Hay mucho ruido y pocas Hay mucho ruido y pocas suertes Hay mucho ruido y pocas, hay mucho ruido y pocas Hay mucho ruido y pocas veces Hoy si me queda, solo está sin razón Hoy si se apaga la mentira de tu voz Nunca solías anunciarme que venías Tú preferías descubrir otra emoción Siempre decías que la luna arañarías Y acabaste arañándome el corazón Ya es demasiado tarde para ti, para mí, para los dos Dejas este calvario cruzando mi interior Ya no tenemos miedo Ya no nos sobra el tiempo Aquella historia se acabó Hiciste una trinchera Buscando la manera Deja de no perder el control Dejaste en mi memoria un halo de cicatrices No se olviden los momentos en los que éramos felices Aquella historia se acabó Y ahora no tengo más ganas de verme triste El paso de los años me ha dejado claro quién fuiste Aquella historia se acabó Que era la sombra, la vela, la bala aquella Que se escapa por tu boca y atraviesa mi barrera en la frontera Aquella historia se acabó Yo era una ficha más en el tablero de tu vida Manda la mierda al juego y así gane la partida Y así gane la partida Y ahora sé cuál es mi sitio Aquella historia se acabó Hoy me asumo al precipicio Aquella historia se acabó Sin dudar, sin oír, no voy a sufrir Aquella historia se acabó Para ti será un suplicio Después de tanto tiempo viviendo como aprendices La antena se ha apagado y ya no escuchas lo que dices Ahora riego mis raíces Tu voz que era una daga ahora me parece un chiste Rimas envenenadas son la llama en la que abriste Te oxidaste y me perdiste La vida nos araña, nos molesta, nos enseña Cobrémonos la herencia de quebrar la dependencia La carencia que dejaste en mi interior Y ahora salen por mi voz, versos de liberación Yo era una ficha más en el tablero de tu vida Manda la mierda al juego y así gane la partida Y así gane la partida Y así gane la partida Solo un poco de ilusión Hoy se pudiera encontrar la solución